Sobreviviendo Yo viviré, yo viviré, yo viviré A mi sube, viviré, viviré Nuestra próxima canción es una versión de Habana de Camila Cabello Así que hicimos esta versión de la canción de Camila Cabello de Habana de Alecruz Hola a todos, ahora vamos a Habana, Cuba Ay pero que rico Habana o nana, mi corazón es en Habana o nana Si fue un drama y va soltando el humo Sé que bien se ve Y ahí ni de ahora sólo sé Un muñeco cual increíble Me aferro a su mirada Mientras se van mis ganas, bailando a Jesús Y voy rumbo a su cuarto, sé que voy a perder Habana, mi corazón desde la Habana, mi corazón desde la Habana Habana, mi corazón desde la Habana y yo con él Como por esta vez, el sueño termina al amanecer Que el tiempo se le fue, que ya a mí ni me dice que la mujer Que lo que ella debe saber entender Que no le alcanza una, son cosas, no ninguna Y yo que no entro en eso, recogeré mis besos De semana, mi corazón desde la Habana De semana, mi corazón desde la Habana Este puñeco no se comparte De semana, mi corazón desde la Habana Cuerpo que se rompe el tiempo con flores De semana, mi corazón desde la Habana Concejo es, la trompeta, suena la salida Sube Mi corazón desde la Habana 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 Tenemos una ciudad en Cuba, el nombre es Rayam, tiene tremenda importancia histórica y es una ciudad de las más importantes.